Esta plataforma, que es regularmente para los miembros de la comunidad universitaria, un acceso directo, también estamos transmitiendo a través de Facebook Live, entonces donde la gente en general puede ver ahí la ponencia. Entonces, bien, saludos a todos. Buenas tardes. Ahora sí, vamos a empezar con el seminario. Es nuestro seminario, bienvenidos todos, nuestro seminario Jesús Reyes Corona, la versión en línea, por la situación que ya todos ustedes conocen. Entonces, en esta ocasión tenemos el gusto y el honor de recibir al doctor Luis Ureña López de la Universidad de Guanajuato. Es profesor titular C del Departamento de Física en esta universidad. La formación académica del doctor Luis Ureña realizó la licenciatura en Física en el Departamento de Física de la Universidad de Guadalajara. Después realizó una maestría en Ciencias en el Departamento de Física del Cintestab y el doctorado también en este mismo Departamento de Física del Cintestab. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, y ha tenido distintas, digamos, participaciones, estancias también internacionales y nacionales. Bien, ha tenido también distinciones y premios. Es, por ejemplo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Ha sido secretario, o es secretario general de, es todavía, ¿verdad? Secretario general del Instituto Avanzado de Cosmología AC. Recibió el premio de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias en el 2014. Tiene también el perfil deseable de la CEP, el PRODEP. Recibió la beca de investigación, Marco Moschinsky, de la Fundación Marco Moschinsky. El premio Weisman de la Academia Mexicana de Ciencias a Mejor Tesis Doctoral, por ejemplo. Y el Premio Nacional de la Juventud en 2004, también por actividades académicas, entre muchas otras distinciones. Tiene una gran experiencia como investigador, también como formador de recursos humanos. Ha dirigido tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado y también proyectos postdoctorales. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Ureña y le agradecemos por la disposición de ofrecer nuestro seminario en estas condiciones especiales. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Jonathan, por la amable introducción. Y también muchas gracias a todos ustedes por la amable invitación para presentarles una parte del trabajo que realizamos en mi grupo de investigación en cosmología. Voy a comenzar, antes de iniciar la plática formalmente, quiero comenzar informándoles que nosotros participamos en una colaboración cosmológica que se conoce como DESI por las siglas de Dark Energy Spectroscopic Instrument. Les estoy mostrando precisamente la pantalla. Lo verificamos hace rato. Entonces, esta es la página web, la pueden ustedes mirar. Esta es una colaboración que hace uso de un telescopio, el mismo que se muestra en la parte central de la imagen, que lo que va a hacer es realizar un sondeo, un censo de galaxias, hasta llegar a un número impresionante, de cerca de 30 millones o más de galaxias, principalmente galaxias que son los objetos luminosos que podemos observar a mayor profundidad en el universo. Recientemente, la colaboración también sufrió un poco el impacto, el impacto de la situación en la que vivimos. Se tuvieron que retrasar un poco las operaciones, pero ya el pasado lunes se confirmó el inicio, el inicio ya de las operaciones regulares de la colaboración, de las observaciones. Antes de eso, se tuvo toda una etapa de validación, de validación del instrumento, es decir, que el instrumento estuviera funcionando como se esperaba cuando se hicieron los planes de esta colaboración. Y entonces, nomás les quiero mostrar rápidamente qué es lo que se piensa hacer. En la imagen, que espero que se vea bien, que ustedes ven allí, es un cúmulo de galaxias, el cúmulo de galaxias de coma. Se ve muy claro, Luis, perdón. Perfecto. Gracias, gracias, Jonathan. Este es un blog, hay blogs en la página oficial de la colaboración DESI, que ustedes pueden leer. Están en inglés, pero también ya estamos haciendo la traducción al español. Entonces, en este blog nos muestran esta imagen del cúmulo de coma, un cúmulo de galaxias. Entonces, los puntos luminosos que ustedes ven allí no son estrellas. Los más luminosos son galaxias. Pero también hay muchas estrellas. Obviamente, el telescopio no recibe la luz de solamente las galaxias, sino de todos los objetos luminosos que están allí. Y entonces, el telescopio lo que va a realizar es clasificar a todos estos objetos luminosos. Ustedes pueden ver la misma imagen que tenía anteriormente, pero ahora ya con las etiquetas que le está poniendo el instrumento, el telescopio junto con los espectrógrafos que tiene instalados. Entonces, ya está diciendo, este punto luminoso es una galaxia, este punto luminoso es una estrella, hace una distinción. Y también va marcando el corrimiento al rojo de la luz de estos objetos. El corrimiento al rojo es una cantidad muy importante en cosmología porque nos da información sobre qué tan lejano está el objeto. Entonces, imagínense que esto es lo que va a realizar el telescopio. Todos esos puntos luminosos los va a tener que clasificar y en particular nos van a interesar las galaxias que vaya a captar. Una pregunta, ¿esas galaxias también, ese proyecto también considera el tamaño promedio de las galaxias? No, básicamente lo que nos interesa es en qué corrimiento al rojo está. Entonces, nos interesa en qué posición. Este va a ser un censo de galaxias tridimensional, porque obviamente sabemos la posición en la esfera celeste, en las coordenadas bidimensionales de la esfera celeste, pero también nos interesa la profundidad a la que, es decir, qué tan lejos están de nosotros. Entonces, básicamente es la información. Es como tener un censo de personas y que nos interesara, por ejemplo, en un momento determinado, dónde se encuentran todos los pobladores del estado de Puebla, en qué posición, y en base a esa información, poder sacar modelos o entender cómo es la dinámica de la población. Entonces, básicamente es lo que queremos hacer en la colaboración. En esta otra página, ya para terminar, esto es una simulación de 30.000 galaxias que ya se observaron con el instrumento en aproximadamente 5 horas. Entonces, ustedes se pueden imaginar que para tener un censo de 30 millones de objetos luminosos, pues hay que hacerlo suficientemente rápido. Entonces, aquí está una muestra de las galaxias que ya captó el telescopio en esta fase de validación, 30.000, y que lo hizo en 5 horas. Hay muchos detalles técnicos, pero lo importante es que les quiero mostrar la animación. Entonces, son datos reales, y entonces es una amplificación. Hagan de cuenta que estamos viajando en el universo, alejándonos de la Tierra, y entonces están en colores rojo, verde, amarillo, azul, los objetos que ya captó, que ya clasificó el telescopio, y nos vamos alejando. Hay una medida de qué tan lejos estamos yendo. Lo voy a decir en términos de años luz. Entonces, aquí ya vamos en una profundidad de 4.000, de casi 12.000 millones de años luz, es decir, de distancia respecto de la Tierra, y la luz de estos objetos, en esta animación, los objetos más profundos que ya se captaron, la luz de esos objetos tardó prácticamente 11.000 millones de años para llegar a la Tierra y para llegar al telescopio. La distancia más grande estimada de estos objetos es de 18.000 millones de años luz desde la Tierra. Entonces, son datos reales, no es una animación artística ni ilustrativa, sino que, como ya sabemos qué tipo de objeto es, cuál es su corrimiento al rojo, podemos ubicarlo en la posición inicial. Nada más para cerrar, la zona en la cual se hizo el muestreo de galaxias en esta animación es del tamaño de la palma de su mano si ustedes extienden su brazo y lo proyectan sobre la esfera celeste. Entonces, más o menos el tamaño de la palma de su mano proyectado extendiendo su brazo y lo ponen sobre la esfera celeste, hagan de cuenta que esa es la región del cielo que se hizo el sondeo en esta muestra de galaxias. Entonces, bueno, esto es lo que les quería presentar antes de iniciar mi plática. Entonces, voy a cambiar, voy a cambiar, por supuesto, me pueden hacer preguntas en cualquier momento, no tienen que esperar, no tienen que esperar a que termine mi plática para hacerlas, con mucho gusto podemos, puedo en cualquier momento detenerme un poco a mostrarles o a contestar alguna pregunta que surja en el camino. Entonces, nada más, permítanme. Sí, nada más aprovecho para lo que menciona el doctor Luis, si quieren hacer una pregunta pueden levantar la manita que viene en la plataforma o hacerlo saber por el chat y les damos la palabra, activamos el micrófono y hacen la pregunta de esta noche. Gracias. Sí, gracias, Jonathan. Entonces, se confirma, ¿verdad? Que pueden ver la transmisión. Sí, la transmisión. Correcto. Muchas gracias. Entonces, pues mi plática es la cosmología del siglo XXI y como pueden ver, pues efectivamente la cosmología del siglo XXI promete muchas cosas interesantes. Entonces, déjenme darles un recorrido breve sobre lo que sabemos del universo y cómo la cosmología nos ha ayudado a entenderlo. Entonces, la cosmología ya tiene una historia de aproximadamente un poco más de 100 años, 106 años, aunque podríamos decir que la cosmología moderna nace con la formulación de la teoría de la relatividad general en 1915 porque fue esa teoría de la gravitación, esa que es todavía nuestra teoría de la gravitación, permitió tener una mejor modelación del universo que la teoría gravitacional newtoniana. En realidad, el primer artículo cosmológico en el sentido moderno lo hizo el propio Einstein en 1917. Allí, él formula lo que desde entonces se conoce como el principio cosmológico de Einstein y ese podemos decir que es el artículo que dio inicio a la cosmología moderna. Entonces, a partir de allí inicia toda una serie de estudios del universo tomando como base la relatividad general. Entonces, fue Einstein el que nos dijo o el que nos señaló cómo utilizar la relatividad general para estudiar el universo. A partir de 1917, entonces, se formula lo que ahora conocemos como el modelo estándar cosmológico. Obviamente, no se conocía así al inicio, sino que ese es el nombre que le hemos dado últimamente porque es nuestro modelo de referencia. Comienza con la idea del Big Bang, de la gran explosión, del inicio del universo, el universo en expansión, el proceso que llamamos de núcleosíntesis, la formación de los primeros elementos químicos a partir de un universo muy denso y caliente. Después, el descubrimiento de la radiación del fondo cósmico en los 60's, el estudio de lo que llamamos ahora las curvas de rotación en galaxias. Siempre que ustedes vean una imagen de una galaxia, aunque se ve estática, en realidad las galaxias están en equilibrio dinámico, las estrellas en las galaxias están en equilibrio dinámico y entonces tienen movimiento. Las más bonitas son las que llamamos espirales, entonces tienen un disco y allí están rotando las galaxias, entonces se estudia las velocidades de rotación de esas estrellas en esas galaxias, se les conoce como curvas de rotación. En los 90's, finales de los años 90's del siglo pasado, tenemos el descubrimiento de la expansión acelerada del universo que también marcó un momento importante. En el inicio del nuevo siglo tenemos la confirmación de lo que ahora conocemos como las oscilaciones acústicas bariónicas, que esta es una parte de lo que quiere estudiar la colaboración. Y también el 2000 comienza el auge de lo que conocemos los censos de galaxias o los catálogos de galaxias. DESI es la colaboración que se llama de fase 4 porque ya se clasifican básicamente desde los años 90's ha habido colaboraciones fase 1, fase 2, fase 3 y DESI es la primera de fase 4, entonces van a aproximadamente entre 10 y 15 años va a haber varias colaboraciones de fase 4. Y por último el descubrimiento de las zonas gravitacionales que también van a empezar a tener un impacto en el conocimiento que tenemos del universo. Todo esto conforma el modelo estándar cosmológico que también conocemos como LCDM por las siglas en inglés de Lambda Cold Dark Matter y ahorita van a ver ustedes de dónde viene cada una de esas siglas. Nada más rápidamente la cosmología más o menos está de moda han habido varios premios Nobel recientes que han estado ligados de alguna forma u otra con la cosmología o con fenómenos interesantes fascinantes que suceden en el universo. Muy bien. El modelo estándar cosmológico es un resumen del uso de las leyes de la física extrapoladas a las condiciones del universo, es decir, a grandes distancias y a intervalos de tiempo enormes, como ya les mencioné, 11 mil millones de años, la edad del universo de 13 mil o casi 14 mil millones de años, el tamaño del universo en orden de 40 mil millones de años luz en radio alrededor de nosotros, entonces son distancias enormes y tiempos enormes y la cosmología no es otra cosa más que la aplicación de nuestras leyes de la física a todo ese universo. Hay que tener cuidado porque recuerden que las leyes han sido probadas en un periodo de tiempo de más de 300 años y en escalas de distancia de manera directa más o menos en la escala del sistema solar. Entonces, todo lo que hagamos fuera del sistema solar y fuera de la escala de tiempo de 300 años es simplemente nuestra creencia, nuestra fe de que las leyes de la física también se aplican. Entonces, son todas las leyes de la física pero en particular tuvimos que agregar algunos números extras cuando uno aplica la relatividad general aparecen ciertos números extras que uno debe considerar para determinar exactamente el estado del universo. Entonces, lo voy a resumir en esta transparencia que dice seis más números. Estos son los números oficiales que se tienen a partir de la colaboración Planck 2018 que midió en la relación del fondo cósmico. Nada más, antes de pasar a los números hay una animación que ustedes pueden ver en la transparencia. Es una simulación de la formación de las galaxias en el universo simplemente para que la contrasten con la figura de arriba que es una visión antigua del universo. Entonces, lo de abajo es una simulación computacional de cómo creemos que se formaron todas las galaxias en el universo y bueno, la colaboración de si ahora tiene que buscar todas esas galaxias y contrastar si efectivamente se encuentran donde esperamos que se tengan que encontrar. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos números? El primero se conoce como densidad de materia bariónica y se utiliza en la letra griega omega mayúscula omega b. La densidad de materia bariónica condensa nos dice qué proporción del total de la materia en el universo está hecha de la misma materia o de las mismas partículas que nosotros. A eso en cosmología le llamamos materia bariónica, es decir, todas las partículas descritas por el modelo estándar de física de partículas. Este es el número que se ha determinado, no se preocupen por los detalles, nada más quiero que vean en todos los números el nivel de precisión que sí se está alcanzando. Para hacer números que describen al universo ustedes pueden verificar que la precisión llega del orden de 1, del 1% o incluso menor. Entonces, este número nos dice qué proporción de materia está hecha de las partículas normales de las que estamos hechos nosotros y nos dice que es solamente el 4%. Se puede traducir en ese porcentaje. Después viene lo que se conoce como la densidad de materia oscura. Esto es una materia extra que tenemos mucha evidencia que debe estar presente en el universo, pero no sabemos su naturaleza todavía, la naturaleza intrínseca. Pero no puede haber ni muy poca ni tampoco demasiada. De hecho, los números nos arrojan que debe ser de aproximadamente el 27% del total de la materia en el universo. Después viene un número que conocemos como escala acústica. Esto tiene que ver con la proyección angular de la longitud de onda. Esto es muy interesante, la longitud de onda de las ondas de sonido en el plasma primordial en el universo temprano, cuando el universo era muy denso y caliente. Entonces, también podemos medir cuál era la longitud de onda de esas ondas de sonido que se conoce como la escala acústica. Aquí está el número. La profundidad óptica de esto. Esto es una cantidad que trata de medir en qué momento el universo era suficientemente transparente para dejar pasar a los fotones. Entonces, esta es una cuestión un poco más técnica que tiene que ver ya con la propagación de fotones en el universo. Después viene la amplitud de flutuaciones primordiales, que esto tiene que ver con las irregularidades en la materia que había al principio del universo, que fueron las semillas para la formación de galaxias, planetas, estrellas, etcétera. Y luego viene lo que se conoce como el índice espectral que tiene que ver con la caracterización en el espacio de Fourier de estas fluctuaciones primordiales que así le llamamos. Estos son los seis números base, pero hay otros, por eso le pongo seis más. La curvatura espacial. Siempre hubo, desde Einstein, la pregunta de cuál sería la curvatura espacial del universo sabiendo que la gravedad es la manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Bueno, pues la respuesta que tenemos al día de hoy es que no hay curvatura espacial. ¿Qué significa esto? Que la geometría que ustedes deben utilizar al hacer mediciones en escalas cosmológicas es la geometría euclidiana. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un triángulo de varios millones, miles de millones de años luz de lado, la suma de los ángulos internos de ese triángulo va a sumar 180 grados, igual como la geometría euclidiana. Tenemos también la constante cosmológica. Esta es la constante cosmológica que propuso Einstein por otras razones, pero que debido al descubrimiento de la expansión acelerada del universo tuvimos que agregarla para tratar de interpretar esa observación y entonces las observaciones nos dicen que aproximadamente el 69% de la materia en el universo debería ser explicada por la energía de la constante cosmológica. Después viene el fondo cósmico de radiación del cual podemos determinar cuál es la temperatura del espectro de cuerpo negro de este fondo cósmico que es 2.72 Kelvin pero es probablemente uno de los números más famosos de la cosmología pero de aquí también podemos inferir que la cantidad de materia en forma de fotones es aproximadamente como el 10 a la menos 3 un milésimo de porcentaje de la materia total en el universo. Y por último les menciono hay un fondo cósmico de neutrinos que no ha sido detectado pero que sabemos que existen los neutrinos los tenemos que meter en el modelo y cuando ponemos todas las condiciones suficientes nos arroja que estos neutrinos deben tener una temperatura un espectro muy similar al de cuerpo negro de los fotones con una temperatura menor y un poco menos un poquito más de contribución que los fotones entonces todo esto ustedes lo meten en una computadora con las ecuaciones de la física y pueden hacer su simulación del universo. Entonces esto es el resumen del modelo estándar cosmológico donde estamos la cosmología no es no ha dejado de ser un área de la física o de la ciencia que simplemente tenía mucha especulación y poca medición ya las mediciones están alcanzando a la teoría y probablemente podríamos decir que la rebasaron de tal forma que tenemos observaciones que necesitamos entender y explicar como en particular la materia oscura y la energía oscura que en este momento la asociamos con la constante cosmológica de Einstein pero posiblemente esa no sea la respuesta final. Muy bien les decía que todo comenzó con el principio cosmológico de Einstein que Einstein dijo vamos a suponer que la materia en el universo se distribuye de manera homogénea e isotrópica y el mejor ejemplo de que esto seguramente es correcto es el fondo cósmico de fotones que estamos recibiendo de todas partes en el universo a pesar de que la distribución de galaxias alrededor de nuestro alrededor de nuestra vía láctea no se ve tan homogéneo isotrópico pero eso se debe ya a procesos gravitacionales de formación gravitacional que se originaron a lo largo de la evolución del universo pero en un principio creemos que la distribución de la materia será homogénea e isotrópica esto se traduce en términos matemáticos en lo que conocemos como la métrica de Friedman Robertson Walker le match le match le match en donde como ustedes saben debemos establecer una métrica para el espacio tiempo del universo y esta es la que aparece bajo el principio cosmológico de Einstein aquí nada más quiero remarcar una cosa muy interesante que en esta métrica solamente hay un parámetro que llamamos el factor de escala que he denotado con la letra a minúscula y que depende del tiempo no depende de la posición este parámetro es el único libre que debemos determinar a través de las ecuaciones de Einstein pero más que eso hay una cuestión muy importante resulta que un efecto gravitacional sobre la propagación de la luz que es muy conocido es el corriente al rojo cuando la luz trata de escapar de un campo gravitacional entonces sus frecuencias se corren hacia el rojo hacia frecuencias de longitud mayor este fenómeno también lo observamos en los objetos luminosos de los cuales recibimos su luz vienen con un corrimiento al rojo en su longitud de onda característica pero uno puede demostrar que este corrimiento al rojo que se mide simplemente como la razón entre el cambio en la longitud de onda observado en la luz y se denota con esta z tiene una relación directa con el factor de escala de la métrica del universo entonces cuando estamos midiendo los corrimientos al rojo de los objetos luminosos al mismo tiempo estamos midiendo el factor de escala del universo entonces esto por favor tenganlo en mente porque voy a estar hablando mucho sobre corrimiento al rojo entonces para nosotros en cosmología el corrimiento al rojo es lo mismo que medir el factor de escala medir distancias y medir tiempos nada más para darles un ejemplo ¿cómo calculamos la edad del universo? a lo mejor han escuchado este número muchas veces bueno pues en la parte derecha les muestro una colección de fórmulas que aparecen de las ecuaciones de Einstein pero aplicadas al universo no se preocupen si aparecen muchos símbolos nada más concentrense un poco en la que dice edad del universo esta es la fórmula que utilizamos en cosmología para calcular la edad del universo y también hay una muy similar que utilizamos para calcular el radio del universo observable entonces son integrales que tenemos que realizar sobre una cantidad que se conoce como el parámetro de Hubble que está denotado con la letra H y en particular cuando aparece H sub cero es el parámetro de Hubble que medimos al tiempo actual este es un parámetro muy importante se llama de Hubble porque el primero que lo determinó fue Edwin Hubble en 1929 cuando descubre la expansión del universo entonces en la gráfica de la izquierda ustedes pueden ver los distintos valores que ha tomado conforme las mediciones se han hecho cada vez más y más precisas actualmente creemos que su valor es de 67 kilómetros sobre segundos sobre megaparsec tal vez suenen un poco extrañas las unidades pero bueno así es como lo requerimos en la cosmología y es a partir de este parámetro que podemos determinar la edad del universo entonces nada más pueden ver el resultado de las integrales que les he puesto aquí cuando ponemos esos valores y todo el modelo cosmológico nos arrojan 13.78 o 13.789 millones de años de edad y para el tamaño del universo observable nos arroja 46.000 millones de años de luz bueno ahora vamos a la fórmula que está en la parte inferior en la parte izquierda está lo que se conoce como la ley de Hubble que determinó Edwin Hubble que nos dice que la velocidad de recesión de las galaxias con respecto a nosotros es proporcional a la distancia que se encuentra entonces galaxias que se encuentran más alejadas de nosotros parece que se alejan de nosotros a mayor velocidad aquí la conversión que hizo Hubble a velocidades es no es muy correcta realmente lo que él medía fueron corrimientos al rojo pero lo convirtió a velocidades multiplicando por la velocidad de la luz pues más bien deberíamos decir conforme más alejadas están de nosotros mayor corrimiento al rojo tiene la luz de esas galaxias esa es la ley de Hubble la primer orden pero uno puede tratar de decir bueno y qué pasa además de ir a una velocidad mayor qué pasa con la aceleración están sufriendo algún tipo de aceleración pues sucede que uno puede ir al segundo orden en la ley de Hubble y aparece algo que se llama el parámetro de desaceleración que es un término cuadrático en el corrimiento al rojo que es la fórmula de la derecha bueno entonces como les decía el parámetro de Hubble se ha estado midiendo de manera cada vez más precisa ahorita en la cosmología tenemos una crisis que se conoce como la la tensión de H0 que porque todavía hay mediciones cosmológicas que nos dicen un valor y otras mediciones cosmológicas nos dicen otros entonces esto yo lo pongo también como la tensión de la edad del universo porque todavía no sabemos exactamente cuál es la edad del universo pero para esto también ya se están utilizando ondas gravitacionales ojalá en alguna ocasión haya oportunidad de que les hablen sobre el uso de ondas gravitacionales para determinar el parámetro de Hubble pues bueno al final de los años 90 se midió a segundo orden esta ecuación de Green Hubble y se determinó el parámetro de desaceleración se llama desaceleración porque se creía que siendo la gravedad atractiva pues las velocidades de las galaxias tenían que irse reduciendo pero no se encontró que el parámetro de desaceleración es negativo por lo tanto el universo está en una fase acelerada de expansión se determinó el número de manera suficientemente precisa y bajo el modelo estándar cosmológico la única manera de explicar esta aceleración es introduciendo una componente a través de la constante cosmológica que es la que debe ser la responsable de proveer gravedad repulsiva para acelerar la expansión del universo y esto fue el motivo del premio nobel de física en el 2011 entonces fíjense que todo el modelo estándar cosmológico nos da muchas herramientas a través de las leyes de la física para estudiar el universo voy a pasar rápidamente para no agotarme mucho el tiempo a la reacción del fondo cósmico la reacción del fondo cósmico se detectó en los años 60 y se ha podido determinar cuál es el espectro el espectro de intensidad por longitud de onda de esta radiación del fondo cósmico y nos aparece el espectro del cuerpo negro que es algo que ustedes estudian en la carrera de física y es el espectro de cuerpo negro más perfecto que se ha podido encontrar en la naturaleza entonces debido a que es un espectro de cuerpo negro basta con saber la forma uno puede hacer el ajuste a la fórmula del cuerpo negro y con eso determina la temperatura de esa radiación la temperatura de la radiación del fondo cósmico pero no solamente eso sino que entonces sí perdón ya me estaba saltando si durante todo este tiempo la radiación del fondo cósmico tuvo un espectro del tipo cuerpo negro significa que podemos encontrar una relación entre la temperatura de esa radiación y el factor de escala del universo que pongo aquí en la parte intermedia que es la temperatura como es directamente proporcional al corrimiento al rojo entonces si miramos un objeto que tiene un alto corrimiento al rojo también estamos mirando en una época del universo donde la temperatura de la radiación también era más alta y si se fijan es una relación lineal con respecto a la temperatura que vivimos hoy con todo eso podemos hacer un cuadro aquí voy a hacer una pequeña una pequeña pues resumen un pequeño resumen de cómo creemos que fue la evolución del universo y si se fijan lo he clasificado más o menos en términos de tiempos entonces uno puede seguir la evolución del universo en términos de temperatura en términos del factor de escala o en términos del tiempo entonces todas estas cantidades son intercambiables el factor de escala y la temperatura y el corrimiento al rojo pues era una relación muy directa con lo que acabo de mostrar si uno quiere traducir en tiempos uno tiene que hacerlo a través de una transformación que involucra una integral pero de cualquier manera uno puede hacer toda esta conversión y entonces en resumen el universo ha pasado por tres etapas radiación dominante así le llamamos a la primera materia dominante a la intermedia y a la que estamos actualmente le llamamos energía oscura dominante durante la primera etapa ocurrió el proceso de nucleosíntesis la formación del fondo cósmico de neutrinos y entonces es la etapa donde el universo tenía una temperatura mucho más alta la materia del universo tenía una temperatura mucho más alta y era mucho más densa y básicamente la contamos al inicio del Big Bang hasta un tiempo de 10 a la 12 segundos esto es como de 100.000 años a partir de 100.000 años en adelante viene la segunda etapa la materia dominante donde ya tenemos la formación de los átomos la formación del fondo cósmico de fotones también este que llaman el fondo cósmico que les acabo de mencionar y eso dura hasta una etapa de 10 a la 17 segundos entonces eso es aproximadamente 10.000 millones de años entonces más o menos hasta hace 4.000 millones de años se acabó esta etapa de materia dominante y en los últimos 4.000 millones de años aproximadamente casi 4.000 millones de años tenemos la etapa de energía oscura dominante donde lo más lo más relevante es que estamos detectando la presencia de esta componente que llamamos energía oscura y estamos viendo la aceleración de la expansión del universo entonces esto es un cuadro así muy general que nos provee la cosmología sobre la evolución del universo todo utilizando las leyes de la física muy bien este un poco más de información rápida que podemos obtener sobre observaciones cosmológicas y me voy ahora a mostrarles cómo la radiación del fondo cósmico nos provee información muy muy importante lo que ustedes ven en la figura de la parte izquierda es el espectro en armónicos esféricos de lo que llamamos las anisotropías del fondo cósmico de radiación es decir las diferencias de temperatura que observamos de los fotones viniendo de diferentes direcciones en la esfera celeste eso en términos matemáticos lo pueden ver en la parte inferior derecha que es una expansión en términos de armónicos esféricos y entonces tratamos de determinar los coeficientes de esta expansión en armónicos esféricos y estos coeficientes nos dan información sobre el universo ¿por qué? porque esta radiación ha viajado durante 13 mil millones de años para llegar a nosotros y por lo tanto nos ha traído información porque ha captado información en el camino y podemos extraerla de su espectro tal vez el más importante es que nos ayude a determinar la geometría del universo les había mencionado que había tres posibilidades al inicio que llamamos universo plano universo cerrado universo abierto y resulta que la observación de estas anisotropías nos indica nos indica un universo plano es aquel donde aunque suene plano no se imaginen que es en dos dimensiones en tres dimensiones lo que significa es que aplicamos de manera segura la geometría de Euclides en escalas cosmológicas también está este espectro nos dio información sobre cuánta materia normal ordinaria de la que estamos hechos nosotros puede haber en el universo y fue de los primeros indicativos de que efectivamente no podía haber demasiado por lo tanto hay un 96% de materia desconocida también muy importante es el tema de los neutrinos los neutrinos aunque son parte del modo estándar de física de partículas todavía hay cosas que no hemos podido determinar completamente de ellos pero la cosmología parece que nos está indicando que los neutrinos deben venir en lo que se conoce como la jerarquía normal parece que es lo que nos está indicando el universo y las mediciones cosmológicas son de las más precisas para determinar la masa de los neutrinos para determinar la naturaleza de los neutrinos Luis nada más un comentario aquí cuando dices que los neutrinos son parte del modelo estándar pero si es el modelo estándar de cosmología o el modelo estándar de partículas fundamentales o ambos ambos pero en particular me estaba refiriendo al modelo estándar de física de partículas no son parte de la materia oscura o sea son materia que sí sabemos que existe y estamos detectando hemos detectado laboratorios terrestres etcétera pero aún así sus propiedades por increíble que parezca sus propiedades parece que por ahora están mejor determinadas a nivel cosmológico que a nivel de laboratorio terrestre si nada entonces aquí le estaba mostrando ya en la parte final de mi plática lo que tiene que ver con lo que va a ser la colaboración DESI entonces en la imagen de la izquierda ustedes pueden ver una distribución de galaxias y resulta que por la evolución del universo uno debe esperar una cierta distribución con una escala característica de estas galaxias esto viene por la dinámica la dinámica entre las distintas especies de materia en el universo temprano que debió haber quedado impresa en la posición de las galaxias entonces aquí está la ilustración del medio está muy un poco caricaturizada pero ustedes pueden ver que en principio estamos esperando que haya anillos de galaxias que uno pueda determinar el radio de esos anillos y ese radio tiene una interpretación cosmológica en términos de lo que llamábamos allí arrastre de variones si estos anillos existen también nos dan indicativo de la presencia de materia oscura esos anillos se detectaron mediante los primeros catálogos de galaxias en el 2000 en el 2005 y se conocen como las oscilaciones acústicas bariónicas precisamente por el arrastre que sufren los átomos debido a la presión de radiación en el universo temprano esto es muy similar por ejemplo a la caracterización que han hecho del cráter de Chicxulub en donde midiendo la distribución de los cenotes en la península de Yucatán pues pudieron determinar el radio del cráter entonces se dan de cuenta que los cenotes en nuestro caso son las galaxias y con eso nos ayuda a determinar radios característicos de un fenómeno y aquí lo que queremos es la oscilación acústica bariónica en el caso de la península de Yucatán pues el radio del cráter entonces tiene mucha analogía tratando de medir la posición o sabiendo la posición de ciertos objetos nos da información sobre el universo y eso es lo que quiere hacer DESI para poder mapear la energía oscura entonces por eso queremos hacer un sondeo que sea lo más profundo posible que trate de cubrir muchos años hacia atrás en el tiempo tratando de ubicar la posición de las galaxias de muchísimas galaxias hacer la estadística de la posición y tratar de determinar estos radios característicos para mapear la evolución del universo entonces en términos gráficos lo pueden ver en la parte izquierda de esta transparencia tratamos de llegar hasta una evolución del universo de hasta 11.000 12.000 millones de años atrás y tratar de mirar la expansión del universo y con ello tratar de determinar en principio la naturaleza la energía oscura pero vamos a tratar de extraer la mayor cantidad de información posible sobre el universo por hacerlo les decía esta es una colaboración de fase 4 y hay otras más en camino por ejemplo la que se llama LSCT también ya está en proceso y también vamos a colaborar con ellos ya estamos en planes de unirnos a esa colaboración y pues también tratar de continuar por una década más participando en este tipo de observaciones somos varios los que participamos aquí simplemente pongo un listado de las instituciones Universidad de Guanajuato UNAM UNIN CINVESTAF MCTP y la Universidad de Chiapas con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con la CIT muy bien creo que ya básicamente me estoy agotando el tiempo Jonathan no sé si me pudieras indicar más o menos si mira puedes tener otros quizás 10 minutos 5 minutos si 10 minutos son suficientes está bien correcto perfecto gracias rápidamente ¿qué es la materia oscura? la materia oscura es uno de los es el elemento más difícil en mi opinión para estudiar en el universo ¿por qué? porque se requiere realizar simulaciones cosmológicas para la formación de galaxias entonces necesitamos hacer todo un proceso para la formación completa de una galaxia y luego comparar con las galaxias reales pero eso requiere tiempos de cómputo impresionantes hay que meter obviamente la formación de estrellas pero para meter formación de estrellas hay que meter todas las leyes de la física que conocemos etcétera interacciones nucleares entonces es muy muy costoso se tienen muchos indicios de la existencia de materia oscura a través de mediciones gravitacionales pero también se requiere tener otro tipo de mediciones para poder utilizar las simulaciones cosmológicas hasta ahora ¿qué podemos decir que es la materia oscura? precisamente porque es muy difícil estudiarla pues no podemos decir mucho pero hay muchas ideas todas estas ideas aquí hay un mapa que es muy famoso sobre las teorías de materia oscura hay de todo gravitinos dimensiones extras supersimetría muchísimas ideas y poco a poco esta es una figura un poco ya antigua del 2014 pero puede parecer increíble pero ya estamos llegando a una etapa en que varias de esas hemos tenido que irlas descartando o acotando tanto acotando sus parámetros tanto que la motivación teórica que había al inicio se está perdiendo entonces estamos entrando en una etapa donde nos vamos a acercar mucho a determinar la naturaleza de la materia oscura precisamente con las mediciones galácticas de catálogos de galaxias que estamos pensando hacer pero como les decía esto toma muchísimo muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo computacional déjenme me enfoco en una idea que surgió en México perdón aquí en la transparencia antes de eso les pongo todo el proceso que involucra la formación de galaxias de acuerdo al modelo cosmológico muchísimo hay que meter dinámica de gas dinámica del medio interestelar la formación de estrellas la explosión de las estrellas la formación de agujeros negros la dinámica de los núcleos activos de galaxias campos magnéticos campos de radiación rayos cósmicos entonces hay que meter todo eso en las simulaciones cosmológicas para tener algo que se parezca a la realidad entonces por eso les digo que es muy costoso déjenme ir a una idea que surgió aquí en México que ahora se conoce como Fossi Dark Matter bueno no comenzó exactamente en México pero en el año 2000 aparecieron una serie de artículos unos pocos artículos no una serie pero unos pocos artículos de varios grupos en el mundo en particular el nuestro con el profesor Tonatiuh Matos en el Sinvestach donde explorábamos la posibilidad de explicar la naturaleza de la materia oscura utilizando un campo escalar fundamental en el 2000 todavía no se tenía evidencia de la existencia del bosón de Higgs pero la idea estaba puede ser el bosón de Higgs el único campo escalar fundamental que tengamos en la naturaleza bueno puede ser que la materia oscura o la energía oscura puedan ser explicadas por campos escalales fundamentales entonces en el 2000 era una idea bastante novedosa esto de tener un campo escalar para explicar la naturaleza de la materia oscura éramos pocos grupos en el mundo trabajando en eso nosotros llamábamos Scalar Field Dark Matter pero con el paso del tiempo se fue conociendo como Fossil Dark Matter que es el título que le dieron el grupo de investigación en Princeton en Estados Unidos había muy poco trabajo hasta que de repente muy poco trabajo en esa área del modelo hasta que en el 2016 aparece un artículo escrito por tres vacas sagradas de la física Scott Remain Edward Witten y Jeremiah Ostriker donde ellos hacen un review del modelo hasta ese momento y dicen esta es una idea que vale la pena seguir estudiando y a partir de la aparición de ese review de esa revisión del modelo que se hace en 2016 entonces se ha hecho un boom es parte ahora este modelo comenzó siendo parte de la frontera marginal de los estudios de materia oscura a volverse parte de lo que se conoce en inglés como el mainstream parte de los modelos principales de estudio y en estos momentos muchos grupos en el mundo están estudiando están estudiando este modelo de materia oscura que su característica principal es que la masa de la partícula de materia oscura es ultraligera y cuando digo ultraligera es del orden de 10 a la menos 22 electronvolts eso es de lo más ligero que se ha podido imaginar en física de partículas de hecho hasta donde sé la cota experimental sobre la masa del fotón creo que es del orden 10 a la menos 20 o 10 a la menos 21 electronvolts entonces estaríamos hablando de una partícula que en principio tiene una masa mucho menor que la cota experimental del fotón no tengo mucho tiempo de explicarles más detalles pero es posible hacer simulaciones cosmológicas para ver la formación de galaxias esto se ha hecho ya en los últimos años a partir del 2018 y más recientemente nosotros mismos hemos publicado artículos recientes de cómo hacer simulaciones cosmológicas para este tipo de modelos y tratar de compararlo con el modelo estándar de materia oscura fría que es el preferido de la comunidad cosmológica entonces hay diferencias muy notables nada más rápidamente el modelo estándar cosmológico en la figura de la izquierda es la figura izquierda superior y el modelo del Fossil Darmatter es la figura inferior derecha entonces ustedes pueden ver que incluso a ojo uno puede ver diferencias en la distribución de galaxias porque estas son simulaciones cosmológicas entonces con los datos que vamos a tener desde sí también habrá oportunidad de determinar si este modelo es válido o no aunque ya hay muchos grupos en el mundo que están tratando de ponerle cotas utilizando una serie de observaciones en esta transparencia simplemente les pongo un white paper que se sometió en Estados Unidos donde se le propone a las agencias de financiamiento científicas de Estados Unidos que el estudio de este tipo de materia oscura en el universo vale mucho la pena y que entonces se apoyen todas las iniciativas que propongan estudiar este tipo de partículas que se conocen como ultralight actions también es otro nombre que aparece pero se trata de la misma idea una partícula ultraligera bosónica que pudiera ser la solución a la materia oscura y bueno no puedo entrar más en detalles entonces déjenme terminar aquí la cosmología ¿qué es la cosmología? es la parte de la ciencia que trata de entender todo el universo y todo lo que contiene recuerden esto es algo bastante modesto porque tiene que ser todo el universo y cuando me refiero a todo el universo es todo lo que existe todo lo que existió a partir posiblemente del inicio del tiempo y del espacio lo bonito de la cosmología es que simplemente utilizamos las leyes de la física que conocemos para entender el universo la parte difícil es que esto es una extrapolación que ya en 1931 de Sitter nos advertía que es una extrapolación muy peligrosa ¿qué quiero que se lleven? por último que tenemos un modelo exitoso para entender la evolución del universo que ha costado más de una centuria construir y entender y extraer la información está basado en tres cosas muy exitosas que tenemos ahora la relatividad general el modelo estándar de física partículas y el principio cosmológico sin embargo nos quedan varias cosas por explicar muchísimas las principales la energía oscura para la aceleración expansión acelerada del universo la materia oscura para entender cómo se formaron las galaxias y lo que se conoce aquí como inflación que son las condiciones iniciales para el Big Bang entonces tenemos grandes misterios pero esperemos que en la próxima década tengamos más información sobre estos fenómenos muchas gracias por su atención muy bien muchas gracias doctor Luis Sureña por esta interesante plática y también aclaradora en muchos aspectos entonces tenemos tiempo para algunas preguntas entonces por favor si tienen preguntas pueden levantar la manita que aparece en la plataforma o en su caso hacérmelo saber por el chat de la plataforma también en Facebook pues está transmitido el evento a través de Facebook Live entonces si alguien tiene alguna pregunta en Facebook por favor Miguel nos puede hacer saber también entonces ¿hay alguna pregunta? tengo una pregunta sí adelante Alfredo oye Luis muchas gracias por tu charla me surgió una pequeña duda en el momento en que nos mostraste que los cosmólogos miden las distancias el tiempo en términos del Redshift y el Redshift es una cantidad adimensional entonces si nos haces el favor declara un poquito esa correcto muchas gracias claro que sí gusto saludarte Alfredo gracias por tu pregunta creo que no se perdió ¿no se perdió la imagen? ahorita ya te dejaste de compartir ah dejé de compartir entonces déjenme inicio de nuevo perdón es que quise irme rápidamente a la a la transparencia pero entonces perdí perdí la comunicación correcto muchas gracias entonces me regreso a esta transparencia efectivamente Alfredo el Redshift es adimensional y quien hace el puente quien hace el puente con las dimensiones es el parámetro de Hubble ¿no? por eso las dimensiones que tiene aquí el parámetro de Hubble que están muy extrañas porque son kilómetros sobre segundos sobre megaparsec por razones históricas Hubble hemos conservado la ley de Hubble en términos de velocidades pero lo correcto es ponerle la velocidad de la luz multiplicando el corriendo en rojo entonces tú puedes ver que es el parámetro de Hubble el que hace la conversión y bueno obviamente también la velocidad de la luz entonces por ejemplo en la en la fórmula de la edad de la edad del universo aparece el inverso del parámetro de Hubble porque el inverso del parámetro de Hubble si lo miras un poco tiene unidades de tiempo porque las de distancia que son kilómetros y megaparsecs que también son de distancia se anula entonces el tiempo es proporcional al inverso del parámetro de Hubble la edad del universo y la distancia o el radio observable es proporcional a la velocidad de la luz dividida entre el parámetro de Hubble entonces unidades de tiempo multiplicadas por la velocidad y entonces el parámetro de Hubble es la cantidad importante que aparece en las ecuaciones de Einstein es la cantidad que podemos de la cual podemos extraer la dinámica a partir de las ecuaciones de Einstein entonces por eso creo que mi respuesta a tu pregunta es el parámetro de Hubble es el que hace las conversiones a tiempos y distancias y las integrales cuando tenemos que hacer las integrales las hacemos en términos del corrimiento al rojo precisamente para hacer la conexión con las observaciones es decir bueno voy a integrar hasta un corrimiento al rojo de uno de dos de tres entonces es muy conveniente hacerlo de esta manera muchas gracias Luis muy bien gracias alguna otra pregunta comentario Luis sabes no Miguel sabes si en en Facebook hay alguna pregunta no no tengo ninguna pregunta bien tenemos algunos asistentes en Facebook live pero yo tengo una pregunta Luis por favor cuando hablabas con la precisión de las mediciones que hacen en cosmología y luego comparaste en algún punto con las mediciones por ejemplo en los neutrinos con los neutrinos en experimentos yo creo con altas energías más precisas en cosmología y parece que es algo genérico en cosmología que las mediciones son precisas sabes a qué se debe esta diferencia en la precisión de las mediciones en uno y otro campo sí sí claro que sí en el caso de los neutrinos la razón la razón de que podemos tener una cota tan precisa es que por poner más o menos neutrinos o ponerle más masa a los neutrinos o poca menos masa altera de manera muy apreciable la estructura cosmológica la distribución de galaxias en el universo entonces como ahora estamos teniendo suficientes mediciones de la distribución de la estructura cosmológica ya desde hace varios años entonces como ya tenemos una medición suficientemente precisa y que es muy sensible el modelo es muy sensible a la presencia de neutrinos cambia mucho la observación entonces de allí viene que los neutrinos si son muy masivos lo que deberíamos observar es mayor agregación de las galaxias lo cual no es así si son muy ligeros si son muy ligeros pues casi se confunden con los fotones si son muy ligeros se confunden con los fotones pero entonces lo único que se puede tener desde el punto de vista de la cosmología es una cota superior sobre la suma de las masas de los neutrinos y esta suma de la masa de los neutrinos como lo decía como si son muy masivos y contribuyen mucho a la masa del universo pueden provocar una mayor acumulación de las galaxias entonces eso ya eso no lo observamos si tenemos cotas suficientemente fuertes entonces ponen una cota superior superior a la suma de las masas de los neutrinos que por ahora está del orden de de menos punto uno electron volts es menor a eso bueno creo que es la zona gris esta que está aquí que es mucho menor y también el otro efecto que tienen es sobre la medición angular de las anisotopías del fondo cósmico entonces también alteran la posición de los picos y entonces como todo eso ya se tiene una medición es muy precisa se puede poner una cota superior a la suma de las masas de los neutrinos y la cosmología lo que está sugiriendo hasta ahora es que es lo que llamamos la jerarquía normal de neutrinos gracias 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 Luis tenemos algunas preguntas en facebook parece ser que si es en facebook verdad este riquel así es bien tenemos la pregunta de rogelio enrique pascual veloz pregunta el modelo cosmológico estándar incluye a inflación porque he visto algunos autores que mencionan que si y otros que no efectivamente también le incluye de hecho dos de los números que presenté aquí que es la amplitud de fluctuaciones primordiales y el índice espectral se supone que estos números deben tener una explicación creemos en base a una etapa inflacionaria antes de lo que conocemos como el big bang caliente entonces nada más para no confundir el big bang creemos que es un punto donde la materia tenía densidad y temperaturas infinitas en realidad no podemos llegar hasta allá con nuestras teorías físicas porque es es un punto divergente de densidad y temperatura pero después de ese punto si es que existió como digo todavía no tenemos evidencia empírica de que haya sucedido es una indicación de la teoría pero después del big bang debió haber una etapa inflacionaria que debió haber puesto las condiciones iniciales para lo que conocemos la expansión del big del universo caliente y esas condiciones iniciales están resumidas en estos dos números amplitud de fluctuaciones primordiales y el índice espectral entonces si es parte si es parte del modelo estándar cosmológico y esos son esos dos números los modelos inflacionarios lo que tienen que hacer es darnos una explicación de por qué esos números tienen esos valores posiblemente posiblemente algunos autores no pongan al modelo inflacionario como parte del modelo estándar porque hay otras posibilidades para tratar de darle las condiciones iniciales para explicar estos números que no son las de los modelos inflacionarios pero con el paso del tiempo solamente los modelos inflacionarios siguen sobreviviendo las otras opciones han sido descartadas entonces desde mi punto de vista efectivamente inflación es parte del modelo estándar cosmológico gracias Luis y bueno hay alguna otra pregunta aquí en en MIT porque tenemos otra pregunta pues digamos empezamos un poquito tarde entonces si no tienes inconveniente Luis podemos seguir un poquito con esto entonces hay otra pregunta también Alex Chávez en Facebook pregunta hace el siguiente comentario si la geometría del universo es euclidiana entonces ¿por qué usar la métrica FRLW y no una métrica plana? correcto muy buena pregunta no aquí lo que me estoy refiriendo es a la métrica del espacio tiempo entonces hay que distinguir entre un espacio tridimensional que efectivamente sigue la geometría euclidiana X y Z si lo quieren ver en términos de las coordenadas cartesianas ese es el espacio tridimensional pero el espacio en el cual suceden los fenómenos físicos es el espacio cuadridimensional que llamamos espacio-tiempo y entonces resulta que esta función que yo les había mostrado para la métrica del universo esto que se llama factor de escala es un factor común que multiplica a toda la parte geométrica espacial así le llamamos porque entre corchetes cuadrados están aunque escritas en otras coordenadas pero en otras variables pero están las coordenadas espaciales X, Y, Z o si lo quieren ver también las pueden interpretar como las coordenadas en las variables esféricas pero esa es la parte espacial de la métrica pero el espacio-tiempo es dinámico el espacio-tiempo es dinámico y entonces tiene curvatura el espacio-tiempo cuadridimensional tiene curvatura y esa curvatura es la que se manifiesta como la gravedad como el campo gravitacional entonces cuando uno calcula la curvatura espacial de la tresmétrica que así se le conoce por la parte tridimensional la curvatura da cero pero cuando uno calcula la curvatura del espacio-tiempo es decir tomando ya todos los elementos de la métrica esa curvatura es diferente de cero y es la que asociamos con los fenómenos gravitacionales en el universo invitarlo para que nos pueda dar una plática también de manera presencial muchas gracias Luis y bueno vamos a acabar la grabación también en este punto gracias a todos los asistentes gracias si no tienes Luis yo tengo bueno si hay algunas preguntas si alguien más quiere preguntar si tienes unos 5 minutos más para hacer con nosotros aunque ya la grabación para YouTube digamos se acaba también pero por ejemplo yo no sé yo tengo una pregunta ahí está todavía no sé si está Alfredo Herrera ya dejó de grabar Miguel no ya dejaste de grabar Miguel no entonces si alguien se anima ahorita en este momento a hacer otra pregunta pues el doctor Luis Sureña está con mucho gusto con mucho gusto para para ofrecer respuestas pero bueno es que a veces también un poco complicado